Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, ya hemos manifestado nuestra intención de rechazar estos presupuestos para 2017 que trae el Gobierno. Por muchas razones. La primera y fundamental, porque nosotros somos patriotas. ¿Usted sabe cuánto cobra, señora ministra, un soldado o un marinero que no está embarcado? A lo mejor, con suerte, llega a 900 euros. ¿Usted cree que eso es un sueldo digno para nuestros militares? Mire, en lo que se refiere a la sección 14, es decir, a los presupuestos de defensa, nosotros nunca permitiríamos que las siete asociaciones que tienen representación en el Consejo de las Fuerzas Armadas no recibieran ni un céntimo de subvención. Ni un céntimo. Ustedes prefieren, ya lo sabemos, financiar o subvencionar a la Fundación Francisco Franco, como ha quedado demostrado. Esa es la diferencia. Pero es que, además, este es el presupuesto de un modelo insostenible. Porque ustedes han hipotecado el modelo de defensa, especialmente con los PEAS, con los programas de armamentos especiales. 30.000 millones de euros hasta el año 2030. Esto quiere decir que esta subida histórica en el Ministerio de Defensa, un 32% de esta subida, no hay ni un céntimo dedicado a política de personal. Es decir, que esta subida va exclusivamente para las empresas armamentísticas, es decir, para pagar los programas de armamento. Y está bien modernizar las Fuerzas Armadas. Y está bien que tengan armamento nuevo y moderno. Pero tiene que existir un equilibrio entre, en fin, política de personal con política de mejores y más medios. No podemos aspirar a tener armamento de última tecnología a costa de abandonar las mejoras de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de las Fuerzas Armadas. Porque, además, mejorar sus condiciones laborales también es modernizar las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que ustedes se creen que con asistir una vez al año, un día al desfile de las Fuerzas Armadas, ya está todo hecho. Pero no. Hay que preocuparse de los militares todos los días del año. Especialmente de todos esos militares que, como consecuencia del modelo actual, cuando cumplan 45 años, se les va a dar la patada y los van a dejar en la calle del Ejército. De esos compañeros también hay que preocuparse y hay que darle una respuesta eficaz para que no se vean en la calle, con 45 años, con sus problemas, con su familia, con sus hipotecas. Para esa gente también hay que trabajar. No solo para que tengan armamento y gastarnos 30.000 millones de euros hasta el año 2030. O ese es su patriotismo. Miren, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, la política de expulsar nuestros militares, esa no vale. Esa no vale. Tenemos que trabajar para mirar por nuestros trabajadores y por nuestra gente. Hay que hacer una política para la gente. Una política en beneficio de la sociedad. Y nosotros somos muy críticos con este presupuesto, pero esto no quiere decir que nosotros nos hayamos quedado de brazos cruzados y no hayamos propuesto nada. Todo lo contrario. Somos el partido, el grupo parlamentario, que más propuestas ha hecho en la sección 14. Es decir, en defensa. Más que el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista juntos. Nosotros, los de Podemos. Ahí estamos. Y propuestas muy interesantes como mejoras retributivas, mejoras de acuartelamiento, formación, medios, subvenciones. Todas esas cosas que la ministra aquí no ha hablado hoy. Nada de jornada laboral, de conciliación, de transparencia. Y también los presupuestos, porque estos presupuestos del Ministerio de Defensa siguen teniendo una importante falta de transparencia. Son opacos, sobre todo en las operaciones en el extranjero. Y ya los iremos viendo. Significativamente, algunas de las propuestas. Bueno, hemos propuesto un plan de infraestructura, porque el propio Observatorio de la Vida Militar nos dice que la situación de la mayoría de los cuarteles de este país están en unas condiciones lamentables. Hemos propuesto un plan y Ciudadanos y el Partido Popular lo han rechazado. Hemos propuesto una enmienda al articulado que conlleva mejoras retributivas, para que, por ejemplo, a los militares se les paguen las horas extras, porque son trabajadores como el resto de ciudadanos. No son ciudadanos de segunda, como algunos se creen. Son ciudadanos de pleno derecho. Y hay que tratarlo como tal, porque ese es el verdadero protagonismo. Tratar a los ciudadanos y a los trabajadores de las Fuerzas Armadas como se merecen. En fin, nosotros hemos planteado enmiendas razonables, serias. Algunas, por ejemplo, hemos presentado enmiendas para dar respuesta a la servidumbre militar de algunos municipios de este país, como el Ferrol, Morón, el Coronil, Barbate, San Fernando, para que conlleve una compensación económica para esos municipios que se ven afectada por esa servidumbre militar. Ejemplo, Barbate, el 44% de su territorio, de su término municipal, está afectada por la servidumbre militar. Esto frena su desarrollo económico. Y es un pueblo que tiene una situación de desempleo bastante grave. Tenemos que hacer algo. Hemos propuesto una enmienda. Ciudadanos ha votado en contra y Partido Popular ha votado en contra. En fin, como les digo, hemos hecho muchas propuestas, propuestas razonables, propuestas serias, propuestas trabajadas con asociaciones de las Fuerzas Armadas y con instituciones del ámbito laboral. Y, por cierto, señora ministra, la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas. Lo dice la Constitución. Es que lo dijo usted el otro día. Pertenecía a las Fuerzas Armadas antes, en la época de Franco. Ahora tenemos una Constitución que, además, le aconsejo que se la lea de vez en cuando, porque si usted después la quiere defender, tiene que saber lo que está defendiendo. El ejército, las Fuerzas Armadas, los tres ejércitos. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. Que no lo digo yo, que lo dice la Constitución. Léasela, por favor. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo parlamentario.